Pero con generación un ataque, yo personalmente jamás no lo había visto, entonces esto es algo casi que único que os traigo aquí. Tres defensacas, ¿vale? Estas tres. Es un atacazo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Esto es raro de ver. Esto yo no lo había visto aún. Este vídeo es para ayudar a muchos en los ataques de la capital. Aquí veremos cómo derrotar un distrito con solo dos ataques. Espero te sirva la ayuda y tú puedas ayudar al canal compartiendo el vídeo, dejando comentario, haciéndote miembro o dando un supergracias. ¡Vamos al lío! Buenas novembreros, buenas novembreras, bienvenidos a Clan Noviembre de YouTube. Yo soy SuperGory y aquí vamos a ver cómo atacar a Laguna de Globos en dos ataques. Conseguir el 100%. Y es que esto es muy importante para conseguir más oro. ¿Por qué se ha conseguido más oro? Porque consigues destruir más edificios, más distritos en menos ataques. Entonces vamos a darle a repetición, la primera repetición. Y voy a estar explicando las cosas un poquito por encima. Y aquí, por ejemplo, mirad, botín disponible 8.445. Pues unos 8.500 es lo que se va a llevar en dos ataques, es decir, más de 4.000. No está nada mal. ¿Qué va a hacer aquí? Como veis ahí debajo, lleva arqueras, rabias y arietes. Este es como el primer ataque para hacer una incursión con las arqueras y luego limpiar con bárbaros un poquito la zona de inicio. Y luego con los arietes, para asegurarte llegar hasta lo más profundo que puedas. ¿Qué hay que buscar aquí en concreto? A ver qué color tenemos. Tenemos que buscar, mirad, aquí tenemos dos defensas importantes y aquí tenemos tres defensas de ellas. Esas son las cinco más fuertes que hay en la aldea. Pero también hay que buscar, por ejemplo, aquí machacador porque va a rematar con montapuercos. Bombardera, ¿vale? También son defensas que hacen contra a los montapuercos. Ese daño es el picaduro y todo esto, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta y hay que buscar eliminarse esto en el primer ataque que es esa incursión de arqueras y tal. Pero en esta ocasión no va a ser montapuercos con curación, como suele ser, sino es que va a usar una congelación. Lo digo en serio. Congelación jamás había visto. A ver, se puede hacer, ¿vale? Y en esta aldea lo ha hecho por una cosa en concreto. Pero congelación en un ataque yo personalmente jamás no lo había visto. Entonces esto es algo casi que único que os traigo aquí. Siempre lleva algún ariete de más, algún ariete extra, por si acaso. Yo también hago esto, ¿vale? Y es lo aconsejable. Lo demás, pues, algunos bárbaros de limpieza y lo demás todo de arqueras. Y aquí es bastante... porque, claro, han metido las rabias ya de entrada. Han metido las rabias ya de entrada bastante profundas. Pero veis que se está quedando sin arqueras y sin tiempo, ¿vale? Las dos cosas. Porque aquí te están atacando todas las defensas estas y, pues, sueltas un grupo, le tienes que esperar, tienes que soltar uno, ya lleva un minuto, es decir, ya lleva dos minutos comidos y ahora está empezando a entrar a la zona de las rabias. Entonces, por eso puede ser que sea un poquito metidas hacia delante las rabias. Pero las rabias también valen para el siguiente ataque, ¿vale? Tenedlo esto en cuenta. ¿La congelación para cuántos ataques te vale? Para dos. Es decir, esta rabia te sale en el siguiente ataque, pero en el tercer ataque no te saldría. En cambio, una congelación, sí. Eso en información de los hechizos te sale todo. Pero bueno, es una curiosidad. Es que nada. Bueno, aquí lo que tiene que hacer es eliminar, ya se ha quitado una defensa importante. También otro machacador. Ahora va a llegar al siguiente machacador y el cohetero es enorme, ¿vale? Que eso también es otra defensa importante. ¡Pum! Se le ha eliminado. Está bastante bien. Se ha quedado sin tiempo. Empieza a soltar arqueras por abajo, que eso hay que tener en cuenta el tiempo. Tienes que mirarlo y si te quedas sin tiempo, pues ya empiezas a soltar arqueras en varios puntos para buscar también eliminarte más defensas. Y también me imagino que ha abierto este muro de aquí abajo, para que también se abra un poquito más la área de despliegue, para lo que vais a ver ahora. Vale, vamos a darle al siguiente ataque. Bueno, aquí 3.200, pero habéis visto que la aldea te ofrecía unos 8.500. Con las tropas que te sobran, sumas y te llega a 8.500. Vale, mirad. Congelación, congelando 3 defensacas, ¿vale? Estas 3 que son importantes. Entonces, ¿qué hace la congelación ahí? ¿Las congela? No. En la aldea, en el clan capital, no es como en la aldea principal, que tú congelas, se congelan durante tantos segundos. Aquí, la congelación dura durante todo el ataque, pero no congelas como tal, sino que enfrías, ¿vale? Haces que ataque bastante más lento. No sé cuánto más lento, pero bastante lento. Si, por ejemplo, lo hubiera soltado aquí en el agua, hubiera hecho como un puente. Esa es otra estrategia, pero de normal no se utiliza mucho la congelación para hacer puentes en el agua. Las cosas como son. En una ocasión puntual, sí que se usa, pero no mucho. Bueno, congela ahí. Los hechizos que llevaba extra son los rayos, porque claro que va a ponerse un salto. Pero, pues no, rayos para debilitar defensas, ¿cuál busca debilitar? Por la bombardera, ¿vale? Que nos molestaba. Y ahora está soltando montas así un poquito abiertos para aprovecharse de esa rabia. Y también está buscando que el montapuerco este a la delta, ¿vale? Que es el que estunea. Este es el que estunea. Este pasa por encima de las montañas, como veis aquí todo. Llega a la defensa y le hace eso que veis que tiene estrellitas, la defensa. Eso es que está estuneada, que no está atacando. ¿Vale? Entonces hay que buscar que esos montapuercos que van por ahí volando lleguen a esas defensas. Y también está metiendo arietes para romper esos muros para que se abra la área de despliegue y también para buscar llegar a eliminar antes esas defensas entrando en su rango interno de ataque, que es donde no pueden atacar porque esta defensa en el circulito pequeñito de dentro no puede atacar. Solo ataca en el de fuera. La infernal sí que ataca en todo el área. Pero estas defensas que tienen dos circulitos, ¿vale? En el interior no atacan. Que suelen ser defensas poderosas en lo que es el gran capital. Vale, se las ha quitado las importantes. Y aquí lo que hace es, antes de que venga el grupo ese grandote de montapuercos, que pueden ser dañados por la torre bombardera y hacer daño a todos y no tienen curaciones, vale, hay que tener en cuenta esto. Entonces mete un grupo ahí para que estunear esa defensa, que explote y que haga daño a un pequeño grupo y no a un grupo grande. Esa es estrategia realmente. Y aquí, pues bueno, ha soltado el último grupo de montapuercos porque veía que se quedaba esa defensa despuntada, pero si no, seguramente lo hubiera soltado por este otro lado. Los montapuercos como para llegar a las últimas defensas, para estunear esa última defensa, por ejemplo. Pero bueno, como ya no le quedaba más montapuercos, que esto ha sido una jugada bastante arriesgada realmente. Pero es que ya os digo que, claro, ¿por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho esto? sería la pregunta. ¿Por qué no ha soltado una poción de curación? Pues me imagino porque el daño que tenía aquí de tantas defensas grandes de esos cohetes, dos cohetes de estos matarían a un montapuerco, es la pregunta que te hago directamente, porque la curación cura, pero el daño lo recibes igualmente. Igualmente te baja la vida y luego la curación te va reponiendo. Vale, aquí está el ataque, bueno, le doy por dos. Es un atacazo, está guapo. Esto es raro de ver. Esto yo no lo había visto aún. 5.220 más 20 de las tropas, más o menos 8.500, ¿vale? Más o menos por ahí es lo que se ha llevado. Aquí podemos ver la información, por ejemplo, era un cohete al 1 o un cohete al 2, ¿vale? Por ahí iban los niveles también. Daño por segundo, 165, pero es que no ataca cada segundo, ataca cada 2 o cada 3 segundos. Entonces tienes que multiplicar por 2 o por 3 ese daño. Y aquí lo mismo, 140 por 2 o por 3. A mí me gustaría que aparte del daño por segundo también saliese el daño por ataque, o cuántos segundos tardan en atacar, y eso nos daría más información. Nada.